Hola, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hacer esta corona para la puerta hecha con filtros para café. Este es un video en colaboración con mis amigas de SoyMamasLatinas y te dejo más información en la cajita de descripción. Vamos a necesitar un círculo de unicel, filtros para café, un rollo de papel crepé, pistola para silicón caliente y barritas de silicón. Lo primero que vamos a hacer es envolver nuestra base de unicel con el papel crepé. Este paso es opcional, pero a mí me gusta hacerlo porque si quiero volver a utilizar esta base de unicel, lo puedo hacer nada más despegando el papel y así el silicón no se pega directamente a la base. Pero si no quieres volver a utilizar esta base de unicel, puedes brincarte este paso. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a pegar nuestros filtros en la base de unicel. Para esto vamos a tomar nuestro filtro y vamos a doblar a la mitad, después nuevamente a la mitad y finalmente otro doblez para que quede como en forma de triángulo. Puedes hacer varios filtros al mismo tiempo y dejarlos listos nada más para pegar. Una vez que están doblados así, vamos a doblar un poco la punta y ahí es donde vamos a colocar el pegamento o silicón caliente y pegar en nuestra base de unicel. Como decía, empezando de la parte de adentro hacia afuera, pegando tantos filtros como tú quieras o tan juntos como tú lo desees. Entre más juntos estén los filtros, vas a necesitar más paquetes de filtros para café y va a quedar un poco más esponjada tu corona. Así es que sí, aquí tú decides cuántos filtros quieres poner. Seguimos haciendo lo mismo, doblando tres veces, después doblando la punta, agregando el pegamento y colocando sobre nuestra base de unicel. Seguimos pegando nuestros filtros a nuestra base. Tratando de llenar todos los huecos que tenga para que quede lo más llena y lo más esponjada posible. Una vez que hemos terminado de cubrir nuestra base, así es como se ve. Los filtros solamente cubren el frente de nuestra base de unicel. En la parte de atrás queda así, que es lo que va a ir pegado a la puerta. Al poner nuestros filtros, estos no van a quedar a una misma altura o van a quedar perfectos. Entonces lo que puedes hacer es utilizar tus tijeras y tratar de cortar o recortar los bordes de los filtros para que quede lo más nivelado posible y se vea más bonita. Una vez que has terminado de recortar todos los bordes que quedaron un poco más alto y quedó nivelada tu corona, solamente falta agregar un moño del color que tú quieras. En este caso para el otoño he elegido un moño color café. Y así es como nuestra corona terminada con su moño café se ve puesta en la puerta de enfrente de mi casa. Para más ideas como esta y otras cosas interesantes te espero en el blog de una mexicana en USA.com Gracias